¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 233 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos la continuación del combate de Tsukuna contra Gojo, donde al parecer, a pesar de lo que creímos, Tsukuna todavía sigue consciente, y le complicará mucho más las cosas a Satoru en este combate, aunque él nos va a demostrar de igual forma que sigue siendo un dios. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 233 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 11. Así es, el combate continúa. Pero bueno, como recordaremos en el capítulo anterior, Gojo dejó noqueado a Tsukuna con un Black Flash, aunque lamentablemente antes de terminar la batalla, Majoraga fue invocado, y al parecer ya había completado su adaptación, por lo que en este momento, Satoru Gojo se encontraba en un combate extremadamente difícil. Diciéndonos ahora si la frase inicial del episodio, como la mano de Majoraga lo ha alcanzado, Gojo ahora está en una situación crítica. De esta manera observamos la cara de preocupación de Itadori, Yuta y Hakari, los cuales saben lo complicado que está todo. Pero bueno, de cualquier manera Itadori dice, no hay problema, aunque Majoraga se haya adaptado a su técnica, aún están en igualdad de condiciones, y además Sensei puede sanar sus heridas con rapidez. A lo que lamentablemente Shoko interviene diciendo, no, puedo notar que sus heridas están sanando más lento. Ha sido capaz de disparar rojo, así que no le es imposible usar la técnica maldita inversa, pero puedo notar como su producción de energía maldita se reduce poco a poco, y la verdad es que esto es entendible después del tremendo combate que ha tenido, y el brutal desgaste de energía maldita que se ha visto en este combate. De esta manera Shoko continúa diciendo, además, recuerda los daños graves que su cerebro recibió, aunque probablemente su cuna esté en la misma condición. En este momento vemos un detalle muy interesante, ya que el suelo donde está Shoko está lleno de cigarrillos, describiendo los nervios de Shoko en este momento, y es que de verdad están viendo un combate colosal, el cual directamente podría decidir el destino del mundo de la hechicería. Pero bueno, después de ver todo esto, ahora entramos con una narración, en donde se nos dice, a pesar de luchar contra el más poderoso de la historia, el rey de las maldiciones, nadie había pensado en lo imposible hasta ahora, en la posibilidad de la derrota de Satoru Goujo, incluso el mismo Goujo lo pensó. De esta manera vemos a Goujo bastante serio por la situación, diciendo, me pregunto cuándo fue la última vez. Y como todos sabemos, la última vez que Goujo sintió que estaba al borde de la muerte y que podría perder un combate, fue contra el mismísimo Toji, el cual sin duda alguna sigue siendo una leyenda en el mundo de Jujutsu Kaisen, precisamente porque puso a Goujo contra las cuerdas. Incluso el propio Goujo sonríe ante esta verdad, diciendo, no hay duda. De esta manera regresamos con la narración que nos dice, pero junto con la derrota surge con intensidad también la satisfacción, de la fuerza absoluta y soledad que ello conlleva. Y lo que lo llena ahora es, sin terminar la frase. De esta manera ahora sí comenzamos el combate entre Satoru Goujo contra Mahoraga, un combate que sin duda alguna será extremadamente complicado. Pero una vez más Goujo hace uso de sus cualidades físicas a la hora de combatir, ya que observamos cómo comienza a golpear en la cara a Mahoraga una y otra vez, sin que éste tenga alguna capacidad para bloquear los ágiles movimientos de Goujo. De esta manera observamos cómo Goujo utiliza su técnica para empujar a Mahoraga con extrema potencia. En ese momento observamos que al parecer el Chikigami comienza a sentir dolor, por lo que Satoru Goujo ahora comienza a enunciar los encantamientos de una técnica, diciendo Iso, Jaramitsu, Hikari no Hashira, dándose cuenta rápidamente Kusakabe que Goujo está relatando los encantamientos. De esta manera Shoko también sorprendida dice, quiere recuperar la producción de energía maldita que se vio reducida. Como recordaremos al principio de este combate se nos especificó, que normalmente un hechicero trata de eliminar los encantamientos, obviamente para atacar con mayor velocidad, pero el hecho de regresar a mencionar encantamientos una vez más, hace que la potencia del ataque generado se multiplique. Es por eso que en este momento Goujo puede aprovechar la oportunidad para relatar los encantamientos y así maximizar su poder, revelando que al parecer su intención es lanzar la técnica de inversión rojo. Lamentablemente antes de que Satoru Goujo logre lanzar este ataque, observamos el despertar de su cuna, el cual al parecer es capaz de invocar a uno de sus Chikigamis o a un ejército de ellos, ya que si el ejército de conejos ha regresado, saliendo a partir de las sombras de su cuna. De esta manera antes de que Goujo lance su ataque, observamos que dice, tal parece que el Black Flash funcionó. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir durmiendo? Mientras se burla de su cuna, ya que sabe que al parecer una vez más, su cuna ha recuperado la conciencia. De esta manera, obviamente, gracias a los conejos, Satoru no pudo conectar su ataque, y a pesar de que si lanza rojo, este simplemente crea mucho caos y destrucción, pero sin lograr golpear a su objetivo, observando como su cuna, Majoraga y Goujo se alejan del lugar, mientras que Satoru comienza a analizar la situación y la estrategia que utilizará su cuna a partir de ahora, diciendo que ya habiendo hecho que Majoraga se adapte a su técnica, su cuna se pone a la ofensiva para protegerlo de ser destruido, y mientras lo defiende, crea una abertura para que Majoraga pueda atacar fácilmente. Es decir, básicamente en este punto, su cuna está confiando en que Majoraga pueda acabar con Satoru, ya que obviamente su técnica ilimitada es inútil contra Majoraga en este momento, porque él puede golpearlo sin ningún problema, mientras que su cuna no tiene la necesidad de utilizar la amplificación de dominio como lo había hecho anteriormente, es decir, su cuna simplemente es la distracción para Satoru. De hecho, precisamente cumpliendo con este rol, ahora observamos como su cuna toma un extintor y hace que éste explote para tratar de bloquear la visibilidad de Satoru, aunque lamentablemente gracias a los seis ojos, es prácticamente imposible que hagan que Satoru no pueda ver cualquier ataque que venga. De cualquier manera, observamos que gracias al extintor, Majoraga se dispone a atacar a Satoru por arriba, mientras que ahora su cuna prepara un ataque, dejando completamente sorprendido a Shoso, ya que dice, yo conozco esa postura, es sangre perforadora. Observando como en efecto su cuna es capaz de lanzar un proyectil en contra de Satoru Goujo, revelándonos que lamentablemente, mientras Satoru intentaba bloquear el ataque de Majoraga, es impactado directamente también por el ataque de su cuna, lo cual lo deja completamente sorprendido. Además de que al parecer, este ataque también fue capaz de atravesar su infinito. Mientras que Satoru se sigue preocupando por esquivar a Majoragas, se percata de que al parecer su cuna no solo será el apoyo, sino que mientras Majoraga lo esté tocando como vimos anteriormente, su infinito queda anulado, por lo que también su cuna puede aprovechar esa oportunidad para atacarlo, observando que en este momento, Satoru Goujo se encuentra herido de uno de sus brazos. De esta manera, Satoru Goujo dice que en esta situación, el combate se vuelve en un 2 contra 1. Además de que Satoru Goujo dice, oye no uses las habilidades de los Shikigami sin invocarlos, como si fuera lo más normal del mundo, ya que su cuna logró usar el ataque de agua del elefante máximo, al estilo de la sangre perforadora. Odio admitirlo, pero es igual de hábil que yo. Y bueno, la verdad es que aquí hay varios puntos interesantes. De primera instancia, el hecho de que Majoraga puede anular completamente la técnica de Goujo mientras lo esté tocando. Esto sin duda alguna será una debilidad bastante importante en el combate. Por otro lado, el hecho de que su cuna puede usar cada una de las habilidades de sus Shikigamis me parece simplemente sorprendente. Sin duda alguna, la técnica de las 10 sombras tiene un potencial inigualable. Si es que el usuario llega a dominar completamente a los 10 Shikigamis, podría adaptar cada una de esas cualidades a su propio ser. Por lo que sin duda alguna, el usuario de la técnica podría convertirse en alguien realmente fuerte. La verdad es que su cuna nos está mostrando el máximo potencial de esta técnica, cosa que Megumi nunca fue capaz. De esta manera regresando con el capítulo, observamos el análisis de Goujo, el cual dice que no debería serle posible usar el relicario y las 10 sombras al mismo tiempo, a menos que las use de forma externa, como añadirlas a un dominio. Diciendo que se pregunta si la razón por la que ahora ha empezado a usar otros Shikigamis, además de Majoraga, es porque ahora que se adaptó a su infinito, tiene más recursos libres. Diciendo que en ese caso le llevará más tiempo adaptarse a rojo, en comparación de lo que se demoró con azul. Para decir, supongo que luchar contra los Shikigamis es mejor a que Majoraga me reduzca las cartas que puede usar. De esta manera, mientras Goujo se encontraba analizando todo esto, observamos que su cuna dice, no lo malinterpretes, no somos dos contra uno. Diciendo ahora, Nue y Kon. Mientras que después menciona, bestia quimera ajito. Al parecer su cuna nos muestra una cualidad más que viene a partir de la técnica de 10 sombras, y es que puede combinar Shikigamis. En este caso, como se nos menciona, está combinando a Nue y Kon, los cuales directamente serían el ave y el lobo. Por lo que sin duda alguna, una vez más, su cuna demuestra el increíble potencial de esta técnica. De esta manera surge la pregunta si es que su cuna podría ser algo así como la quimera máxima, es decir, combinar a los 10 Shikigamis en una sola criatura. Sin duda alguna, creo que esto es posible, aunque probablemente en este punto, debido al daño que ha recibido su cuna, no sea posible para él realizar tantas invocaciones. Ya que hay que recordar que los Shikigamis también dependen de la energía maldita del usuario. Y sin duda alguna, en este momento, por los daños cerebrales que tiene su cuna, dudo mucho que pueda usar su máximo potencial. Y pienso que al igual que Satoru Goujo, su producción de energía maldita debe estar fallando. De cualquier manera, una vez que este nuevo Shikigami ha emergido, ahora su cuna dice, somos 3 contra 1, en una escena que es simplemente brutal, ya que si su cuna nos confirma la enorme superioridad en combate que tiene Satoru Goujo sobre él, ya que su cuna requiere de dos compañeros más para poder enfrentar a Satoru. De hecho un meme que estuve leyendo mucho, y la verdad es que me dio risa, es que en un momento Magi menciona, que las maldiciones débiles atacan en grupo, que es básicamente lo que va a hacer su cuna en este momento. La verdad es que no quiero ser tan fan de Goujo, pero honestamente lo soy, no soy muy imparcial. De cualquier manera incluso el propio Goujo se burla un poco, diciendo, pareces un pequeño alien perdido. Y bueno esta frase es un tanto extraña, ya que había muchísimas burlas, pero sabemos que Goujo es un tanto más específico, y en este caso la explicación de la burla del alien, es en referencia a una fotografía, la cual es una foto de unos alemanes, con una supuesta captura alienígena. Esta fue tomada en 1950, la cual después de un tiempo, se descubrió, que solo fue hecha para el día de los inocentes. Pero bueno básicamente en esta fotografía, podemos ver a un alien diminuto acompañado de dos hombres, y es básicamente la referencia que Satoru Goujo está haciendo. Sin duda alguna Satoru es un hombre de cultura. Pero bueno ahora si, una vez dejado en claro el 3 contra 1, comienza el combate, observando como Majoraga, su cuna y el nuevo Shikigami Kimera, se enfrentan directamente a Satoru, mientras que este demuestra su gran superioridad física, al intentar esquivar los golpes de todos ellos. Algo que hay que recordar es que si Majoraga toca a Satoru, este pierde su protección de infinito, una debilidad bastante grande. De esta manera observamos como su cuna utiliza las sombras, para intentar atacar desde atrás a Satoru Goujo, pero esto simplemente es inútil, ya que Satoru sigue moviéndose a gran velocidad, y esquivando a todos los ataques que le lanzan. Así es al parecer, incluso en 3 contra 1, Satoru Goujo parece tener dominada la situación, ya que una vez que se dispuso a esquivar los ataques, prácticamente nadie puede conectarle. Una vez más demostrando que Satoru en combate, es prácticamente invencible. Pero bueno, gracias a esta superioridad, Satoru Goujo rápidamente logra colocarse a las espaldas de Majoraga, para ahora lanzarle directamente un rojo, y tratar de eliminar definitivamente esta criatura. Lamentablemente, a pesar de que el golpe fue directo, observamos que el daño fue mínimo, a lo que Satoru analiza la situación diciendo, fue menos eficaz, por lo que no solo mi rendimiento se ha visto reducido. Ha recibido el rojo una sola vez, y no fue un golpe directo, entonces existe la probabilidad, de que la adaptación no sea de 0 a 100, sino que sea algo gradual. En este caso, la única forma de eliminar a Majoraga, es usando ese golpe, pero requiere un gran tiempo de carga, por lo que su cuna estará atento. El hecho de que sigan atacando sin detenerse, en lugar de priorizar la adaptación al rojo, es prueba de eso. Pero no tengo otra opción, no queda más remedio que usar eso, el vacío ilimitado. Mientras Satoru Goujo comienza a sonreír, diciendo, aquella sonrisa guarda un secreto. Y terminando de esta manera el episodio. La verdad es que este capítulo, es simplemente impresionante, y creo que en cada capítulo, se nos demuestra la supremacía de Satoru God, el cual a pesar de estar enfrentando, a tres enemigos extremadamente fuertes, aún así no pierde la calma, y él está confiado, en que puede obtener la victoria. Obviamente en este punto, se nos dice que por primera vez en mucho tiempo, Satoru Goujo comenzó a pensar, en la posibilidad de perder. Es decir que hasta este punto, es cuando Satoru realmente creyó, que no podría lograrlo. Ya que al parecer, todo lo que vimos anteriormente, todavía estaba dentro de los cálculos, de Satoru para obtener la victoria. Sin duda alguna, Satoru Goujo es una verdadera bestia. Pero bueno, hay algo muy importante que analizar aquí, y esto es la adaptación de Majoraga. Ya que gracias a este capítulo, muchas cosas se nos van dejando en claro. Además de que gracias a esto, podemos determinar algo al respecto, del ataque final de Satoru Goujo. Y bueno, como hemos podido ver a lo largo de este momento, se nos ha explicado, que Majoraga requiere de tanquear algunos ataques, para irse adaptando a las diferentes técnicas. Y a pesar de que el infinito de Goujo, como tal, es una técnica, Majoraga al parecer, necesita recibir cada uno de los efectos, de las diferentes técnicas de Goujo, para poder adaptarse. De primera instancia, como se nos explicó, Majoraga se adaptó al vacío infinito, gracias a que Megumi tanqueó esos dominios. Posteriormente, gracias a la pelea con su cuna, Majoraga pudo adaptarse directamente, al infinito de Goujo, es decir, de manera neutral. Por lo que para este punto, la barrera de Goujo, es completamente inútil. También debido a que Goujo, usó azul en múltiples ocasiones, actualmente el efecto de esa técnica, es completamente inútil, en contra de Majoraga. Pero como hemos visto, al parecer, todavía no se adapta a la técnica rojo, aunque para este punto, el efecto de la técnica, ya parece ser mínimo. Algo muy importante, que nos menciona Satoru Goujo, en este punto, es que al parecer, además de que su poder se ha reducido, también la adaptación de Majoraga, es progresiva. Es decir, a pesar de que solo recibió rojo una vez, poco a poco, se va adaptando de mejor manera, a esa técnica. Llegando al punto, que a pesar de que es el segundo rojo, que recibe, el daño prácticamente, no fue resaltante. Por lo que si de esta manera, se nos refuerza el hecho, de que a Majoraga, tienes que acabarlo de un solo golpe, ya que una vez que le das el primer golpe, este comienza a adaptarse a esta técnica. Pero también gracias a toda esta explicación, se nos confirma, que Majoraga no está adaptado a Púrpura, por lo que directamente, esa sigue siendo la clave, para acabar con Majoraga. El único problema, es una situación en la traducción, ya que Satoru Goujo, dice vacío ilimitado, como la técnica final, y normalmente dice vacío Púrpura. No sé si directamente, el vacío ilimitado, vaya a ser alguna variación de Púrpura, o algo por el estilo, ya que justamente, como él lo dice, no ha utilizado Púrpura, porque este requiere de más tiempo, para ser lanzado, además de que también requiere, de mucha energía maldita, y al estar peleando, contra tres adversarios, al mismo tiempo, será mucho más complicado, para él lanzarlo. Pero bueno, básicamente, de esta manera, ya tenemos mucho más claro, cómo funciona la adaptación, de Majoraga, y creo que a partir de aquí, la situación de Satoru Goujo, será mucho más complicada, al enfrentar a tres adversarios. Yo como siempre he dicho, creí que los refuerzos, podrían llegar en algún momento, pero a mi parecer, Satoru Goujo, quiere resolver las cosas, por cuenta propia, así que dudo mucho, que vaya a requerir de refuerzos. A mi parecer, Satoru Goujo, como ya lo ha demostrado, tiene el potencial, para acabar con su cuna, con todo y las diez sombras, y en este momento, está a punto de lograrlo, aunque no sé, si va a ser tan sencillo. Pero bueno, ahora sí, de esta manera, terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheLocoStip, Orlando, SokaSkinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, AlcojoGamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más, por añadir, adiós.